Pero vean las imágenes, es el Tianguis de Bosques, de Bosques de San Sebastián. Se instala en el camellón del Boulevard Puebla. Hoy a reventar, decenas de comerciantes informales llegaron a ofrecer sus productos, pese a que hay una prohibición para el establecimiento de tianguis. Se vendía de todo, comida, verdura, fruta, ropa, flores, zapatos. Es el Tianguis de Bosques.